Los registros cuentan que en la Segunda Guerra Mundial evitó que se disputaran los mundiales de 1942 y 1946. Sin embargo, ¿has escuchado del mundial celebrado en la Patagonia en 1942? Argentina ganó la postulación como sede gracias a los múltiples inmigrantes europeos que incentivaron el juego en Sudamérica. La intención del mundial de la Patagonia era ser un ejemplo de fraternidad en medio de un entorno de guerra, pero lamentablemente la FIFA nunca lo reconoció. Además de la presencia de Inglaterra, Italia, Francia, Polonia, España, Argentina y Alemania como países competidores, se sumaron dos equipos sin patria reconocida, los guaranís y los mapuches. La final la jugaron alemanes y mapuches, siendo los originarios de América los que terminaron proclamándose campeones, en una edición llena de magia, pero sobre todo, de mucha esperanza. De la propia virtud de Arya La Fuego de América Unión tape Gracias.